Bienvenidos, amigos Docatubers. Hoy veremos qué es el derecho constitucional, qué es una constitución, cómo se clasifican, qué es el poder constituyente, qué es el poder constituido, qué es la supremacía constitucional, cuáles son las partes de una constitución, incluyendo la parte dogmática y la parte orgánica. Bienvenido. Aquí en Docaba encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Primero, para comprender estos temas, se debe de haber visto previamente los temas relacionados con la teoría general del Estado, video que te dejaré en una tarjetita. También es importante aclarar que cada nación tiene un articulado de derechos subjetivos públicos diferente. Por ello, aquí solamente analizaremos los aspectos generales de las constituciones. Estos son los temas que analizaremos en el presente video. Así es que, vamos a conocerlos. ¿Qué es el derecho constitucional? Derecho constitucional es la disciplina que tiene como materia de estudio las normas jurídicas que se ocupan de los elementos, de las actividades y organizaciones relacionadas con el Estado, dando orden a las instituciones de la vida pública y brindando los derechos y obligaciones de los gobernantes y gobernados. Por ello, su estudio no se limita al derecho, sino debe estar constituido por la historia, la influencia sociológica y los propósitos políticos. Por lo que vea los antecedentes, primero tenemos que en Inglaterra hicieron los contenidos del Common Law como un sistema consuetudinario que actualmente se aplica en todos los países de herencia anglosajona. Ahora bien, diversos acontecimientos, principalmente relacionados con los impuestos, hicieron que en el 1215 los varones obligaron a Juan Sin Tierra a firmar la Carta Marcha o Carta Magna, que establecía los derechos sobre la libertad de la tierra y la libertad. También como otra importante aportación fue que en el numeral 46 que antecede a la quinta enmienda de Estados Unidos, que contiene la garantía de legalidad, traducido como que nadie podía ser arrestado, expulsado o privado de la propiedad, sino mediante juicio de sus pares y por un juicio jurídico. Por otro lado, en 1628 surgió el Dead Petition of Rights, que contenía una enumeración de los derechos y libertades. Asimismo, en 1679 se formuló la ley de habeas corpus o el numeral 39 de la Carta Magna, que contiene el debido proceso legal, que era el mejor remedio para evitar las detenciones arbitrarias. Estas ideas fueron recogidas por lo que ve a las colonias inglesas en la Constitución de Virginia del 29 de junio de 1776. Fue la primera declaración moderna de derechos, no solo porque contiene los derechos de Inglaterra como el habeas corpus, sino que tenía derechos de libertad, igualdad, goce y la felicidad, también de seguridad. El poder reside en el pueblo. La finalidad del gobierno, división de poderes, garantías criminales, prohibición de tratos crueles, multa excesiva. Esta legislación sirvió como modelo para la Constitución de Estados Unidos. Como vimos, tiene una generalidad de derechos muy buenos que se reflejaron en su Carta Magna en 1787 con sus respectivas enmiendas. Por lo que ve a Francia, el poder del absolutismo monárquico se desmoronó en 1789, año en que estalló su revolución que implantó un gobierno democrático, individualista y republicano. Y la implementación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano considera a los individuos como objetos únicos de protección del Estado, otorgando derechos de libertad, igualdad y seguridad, así como de resistencia de la opresión y el derecho a la asociación. Lo anterior gracias a las ideas del contractualismo o al acuerdo de voluntades que se venía dando desde el siglo XVII con las ideas de Thomas Hobbes y John Luke, que fecundaron en las ideas de Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII, donde se habla de la soberanía y de la voluntad general, que no es más que la voluntad de la mayoría. Todo lo anterior fue plasmado en su libro El contrato social. Todo esto aporta a que se pueda hablar de la relación entre el contractualismo y la constitución, además de que Wilson, en su libro El gobierno de los Estados Unidos, menciona que una constitución es un contrato entre los gobernantes y los gobernados. ¿Qué es la constitución? La constitución es la fuente formal de derecho y en verdad la única que posee el carácter de fuente primaria colocada por encima del Estado, porque contiene la esencia del orden político y jurídico. Por lo tanto, la fuente de la que va a emanuar todas las normas de conducta de las personas y que determina la estructura y actividad del Estado. Por ello, la constitución es la ley suprema del país, expedida por el poder constituyente en el ejercicio de su soberanía y que tiene por objeto organizar los poderes públicos, creándolos y dotándolos de competencia. Contempla aspectos ontológicos, sociales por una parte y jurídica coerciva por la otra. ¿Cómo se clasifican las constituciones? La clasificación de las constituciones podemos encontrar por el procedimiento de modificación, así que tenemos las rígidas que tienen que ser legisladas para construir un código especial para ser reformada o adicionada. Se tiene que seguir un trámite especial, por ejemplo, la constitución de Estados Unidos de América. Tenemos también las flexibles, que es aquella que se relaciona más con las consuetudinarias para reformarse o modificarse. No se ocupan de procedimientos especiales, no hay que convocar a un grupo de representantes o tener ciertas formalidades. Ejemplo, la de Inglaterra. De acuerdo a su forma pueden ser escritas o legisladas. Esta se desarrolla por una ley que se encuentra codificada que lleva un determinado método, por capítulos sistemáticamente elaborados. También tenemos las consuetudinarias que se basan principalmente en la costumbre, no en la ley. De acuerdo a su política tenemos las impuestas, que se dan cuando el monarca se ve obligado a aceptar, se dicta por la libre voluntad, no de los reyes sino del pueblo. Ejemplo, la surgida en la Revolución Francesa. También tenemos las otorgadas cuando el monarca se anticipa y les brinda a sus gobernados una constitución. Ejemplo, la actitud de Luis XVIII en Francia. Luego tenemos la monárquica o de soberanía compartida. La soberanía se reconoce y se estima que le corresponde por igual al pueblo y al monarca y pactan entre ellos. Luego tenemos el pacto federal, donde las partes contratantes son los estados miembros que forman parte de la federación. Se compromete cada uno de acuerdo a sus cláusulas, frecuentemente se le llama pacto federal. También tenemos la popular, exclusivamente del pueblo. Soberanía aparece a finales del año 1500 junto al concepto de estado, para indicar el poder y máximo sujeto de la política. Hegel sostiene que consisten en la capacidad, tanto jurídica como real, de decidir de manera definitiva e imponer la decisión a todos los habitantes de un territorio. Por ello la podemos definir como la autoridad suprema. El poder supremo que posee es el estado. Así tenemos que hablar de soberanía nacional, que le corresponde a los países democráticos al pueblo, de quien emanan todos los poderes. Un soberano y hacia el pueblo, el monarca, una fracción revolucionaria, una asamblea constituyente o la carta fundamental, es aquel que conforme al derecho, es el supremo, en todo lo que concierne al régimen interior, independientemente del exterior. ¿Qué es el poder constituyente y constituido? El poder constituyente. Por regla general, en diversos estados el poder radica en el pueblo. Es por ello que forman o seleccionan de entre ellos una potencia encaminada a establecer un orden constitucional, o sea, una estructura jurídica fundamental de contenido diverso y mutable, dentro de la que se organice un pueblo o una nación que se encauce su vida misma y se normalicen sus múltiples y diferentes relaciones colectivas e individuales que surgen en su propio desarrollo. Es decir, el constituyente originario, quien es aquel órgano que crea la norma fundamental de un sistema jurídico y por medio de la misma da lugar a un estado. Tenemos al constituido, como el poder revisor de la constitución, la modificación de los principios esenciales que contiene una constitución, o sea, el ser ontológico y teleológico del pueblo, son inherentes al poder constituyente, al poder soberano. Por lo tanto, solo el pueblo puede modificar tales principios, pero lo debe de realizar a través de sus representantes, es decir, los órganos constituidos para ello, y también por los procedimientos allí fijados. La diferencia entre poder constituyente y los poderes constituidos, tenemos que el primero es aquel que tiene el pueblo de establecer una constitución, y los poderes constituidos son los órganos que emplea el gobierno del estado con las funciones esenciales del mismo, se clasifican según su función en ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora bien, en la mayoría de Latinoamérica existe democracia, es decir, el gobierno en el que el pueblo ejerce su soberanía, este lo realiza a través de los poderes o de sus representantes, sin embargo, puede haber formas de mecanismos de administración de democracia directa, entre ellos encontramos los siguientes, el plebiscito. Este ya viene establecido desde la plebe de Roma a través de las tribus, quiere decir, el procedimiento jurídico por el que se somete a la votación popular, una serie de actos, decisiones de gobierno y de los representantes, o algún asunto de especial importancia para el estado, es decir, se refieren principalmente a la aplicación. Luego existe el referéndum o referendo, aquí, mediante el voto directo de los ciudadanos de un país, se puede ratificar una ley o una norma ya sea nacional o internacional, inclusive constituciones. En términos generales se entiende por referéndum la acción de someter algún acto importante de gobierno para su aprobación pública por medio de una votación, por lo que se enfoca más en las normas. También contamos con la iniciativa popular. En su aceptación es utilizada en el derecho por una fracción de un cuerpo electoral, generalmente por los ciudadanos, y estos le exigen al legislativo que analice una determinada norma o ley y también que se puede someter esta ley a una consulta popular. La inviolabilidad de la constitución significa que no existe ningún acto que pueda desconocer o descalificar la imperatividad constitucional. También otro concepto importante es la interpretación constitucional. Es la parte de la interpretación jurídica que se caracteriza, entre otras cosas, por ser fundamental, suprema, rígida, estricta y emitida en un momento cierto en virtud de un acto deliberado al que se debe denominar constitución o carta magna, o puede ser también pacto federal, que contiene los derechos que prevé la existencia de los poderes y órganos de autoridad, sus facultades, atribuciones y limitaciones. Interpretar la constitución es comprender el sentido de un precepto con base en sí mismo, en términos del que está de redactado y con todos los contextos históricos, sociales y políticos de ese país. ¿Qué es la supremacía constitucional? La supremacía constitucional es este principio que implica que la constitución es la máxima ley y por lo tanto no hay ninguna otra por encima de ella. También esto se puede aplicar mediante el control constitucional, mediante diversos procesos en los que ciertos órganos del Estado de carácter jurisdiccional son competentes para determinar si una norma es contraria o no a la constitución, a fin de mantener la supremacía ya mencionada, precisar qué consecuencias acarrea tal consideración, es decir, un tribunal o corte constitucional es el órgano encargado de hacer efectiva la supremacía de la constitución. Esto lo puede realizar mediante el control concentrado, alude a los procedimientos en los que la norma considera contraria a la constitución se debe de expresar mediante una pugna, lo que se busca aquí es que el órgano jurisdiccional haga una declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada, de ahí que la norma sea objeto central de la impugnación. También se puede realizar mediante el control difuso, es la competencia que permite a los juzgadores considerar dentro de un proceso no dirigido expresamente hacia tal fin, si una norma es o no contraria a la constitución. Este sistema denominado confiere a todos los jueces la tarea de control constitucional, es decir, todos los jueces son jueces de legalidad y jueces de constitucionalidad. ¿Cuáles son las partes de la constitución? Que vean las partes que integran la constitución, generalmente tenemos que las constituciones se ocupan de los problemas de organización del Estado y de los derechos individuales. Toda esta serie de elementos derivan de la idea de constitución. Que tiene que dar vida a un régimen de perfil preciso muy delimitado que se llama régimen constitucional. Se puede dividir a las constituciones en dos partes, una dogmática y otra orgánica, aunque algunos doctrinarios la dividen en programática, de derechos sociales, de prevenciones generales y artículos transitorios. Vamos a ver qué es la parte dogmática. Si bien tenemos que dogma es una proposición que se asienta firme, cierta o un principio innegable de la ciencia, es decir, que no admite discusión, se entiende como las normas que catalogan como válidas por sí mismas. Contiene una serie de derechos propios de los gobernados que implican los espacios mínimos de libertad, protegidos de la afectación y de la función autoritaria. Tenemos también la parte orgánica en donde se estructura el Estado. Existe mucha confusión por lo que ve al tema de las garantías individuales, por lo que vamos a establecer y a tratar de explicarlo. Se suele confundir las garantías individuales con los derechos públicos subjetivos consignados a favor de los habitantes de un Estado, donde se protegen a todos los que se encuentran dentro del territorio nacional. Sin embargo, la palabra garantía proviene de garante. Entre sus acepciones destaca el efecto de afianzar lo estipulado, cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad. Por ello, una verdadera garantía es el medio mecanismo para que pueda ser exigido jurídicamente un derecho agredido, es decir, mediante ellos, la población hace valer sus derechos frente al poder del Estado. Puede consistir en el juicio político, impeachment, juicio de garantías, juicio constitucional, juicio de amparo, mandato seguranca, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, según el caso. Aquí existe primero la relación jurídica de supra a subordinación entre el gobernado, es decir, sujeto activo, y el Estado o autoridades, sujeto pasivo. Luego tenemos un derecho a favor del gobernado y la correspondiente obligación relativa de respetar esos derechos o hacerlos cumplir mediante una seguridad jurídica, previsión o regulación de la citada relación por la ley fundamental. Sin embargo, dicha prerrogativa fue violentada, ya sea por no cumplir una obligación o por violar ese derecho. El habitante del Estado puede contener a su favor una serie de prerrogativas subjetivas fundamentales públicas, entre ellas podemos agrupar a la de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Las garantías constitucionales se pueden clasificar en ellas. Primero tenemos la igualdad. Consiste en que varias personas cuya situación coincida puedan ser objetos de los mismos derechos y obligaciones. Por ejemplo, la igualdad entre el hombre y la mujer, prohibición de títulos nobiliarios o de nobleza, prohibición de prerrogativas y honores hereditarios, la prohibición de la esclavitud o fuero por juzgados especiales. También tenemos la libertad. Ejemplo de este derecho son la libertad de contraer matrimonio, así como la libertad de tener los hijos que quieran, la libertad de trabajo mediante la justa retribución económica, la libre expresión de las ideas, la libertad de imprenta, el derecho de asociación y reunión, la libertad de posesión y portación de armas permitidas legalmente, la libertad de tránsito, la libertad religiosa, la libertad de circulación, la libertad de correspondencia, de concurrencia, también la prohibición de monopolios y estancos de toda clase. Por lo que vea la propiedad, debe referirse cuáles son los tipos y formas en las que se puede obtener, así también se debe de garantizar las aguas y manifestar cuáles serán de uso privado, público o social. Por lo que vea la seguridad jurídica, tenemos que aquí se debe de plasmar todo lo relacionado a cómo el Estado debe de establecer los mecanismos procedimentales para los juicios. Es decir, los individuos deben de gozar de garantías jurídicas frente a la actividad del Estado, misma que debe de tener todos los procesos que vulneren sus derechos. Esto lo vemos principalmente como ejemplo en las garantías del debido proceso. ¿Cómo es la parte orgánica? Por lo que vea la parte orgánica contiene la creación y organización del Estado, órgano de gobierno, así como sus competencias y atribuciones. En ellas se basa la forma de Estado y forma de gobierno que va a contener esa nación, las cuales ya analizamos en el video correspondiente de teoría general del Estado, solo que aquí se agregan las atribuciones, requisitos, competencias, obligaciones que tiene cada gobierno. Por lo que aquí se basa principalmente en la estructura, organización y fundamento propio de cada Estado. No está de más decir que dentro de la Constitución también debe de existir un capítulo geográfico que trata sobre las especificaciones del territorio o el espacio en el que gobierno va a ejercer su control público por él mismo. Es el espacio de validez dentro del orden jurídico nacional que espera que pueda tener una correlación con el derecho internacional. También debe de contener un capítulo económico en donde debe de encerrar el plan integral de desarrollo sobre el que se van a sostener las actividades productivas de ese país. También debe de contener un capítulo relacionado con la banca nacional o banco central, cuyo objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. También va a establecer la impresión del papel moneda de ese país. Asimismo, debe de tener un concepto sobre la nacionalidad y la ciudadanía, donde deben de exponer las prerrogativas y obligaciones de los nacionales y de los ciudadanos. También deben de manifestar aquí cómo conseguir la nacionalidad y la ciudadanía. Otro importante aspecto que debe de contener son las excepciones al principio de la división de poderes o la suspensión de derechos en los casos de una perturbación grave de la paz pública o por cualquier otro medio que ponga a la sociedad en un gran peligro o conflicto o en casos de extrema urgencia. Aquí, un representante del Estado o con ciertos procedimientos van a poder suspender en todo un país o parte de él ciertos derechos de forma rápida para enfrentar esa situación. También debe de establecerse en forma clara la distribución de las competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Finalmente, se debe de establecer un régimen de responsabilidad constitucional de los servidores públicos por las faltas o acciones que cometan. Esta responsabilidad puede variar. Generalmente, debe de contener una responsabilidad política, una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad laboral, dependiendo de cada nación. Las notas mentales son muy importantes para poder recordar lo que hemos aprendido. Por eso, aquí en Docaba te mostramos un mapa mental de esta materia para poder obtenerlo gratis. Dirígete a nuestras redes sociales y cópialo para que puedas progresar más rápidamente. Como hemos ido analizando, esta información es muy útil, por lo que si quieres ayudar a un compañero o amigo, compártelo el presente video. También, si deseas conocer sobre más temas jurídicos, suscríbete al canal. Además, si tienes preferencias por algún tema del derecho, coméntalo para poder traerlo al canal. Si te gusta el video o la información, o puedes ayudar dando un like, que no te cuesta nada y a mí me sirve para ir mejorando los temas del contenido. Finalmente, te agradezco por haber llegado hasta este punto del video. Te dejo aquí la bibliografía donde sacamos la información jurídica para este video. Muchas gracias. Bye. Suscríbete a Dokava.